DJ Pablo Mix Amor, él, soy yo El que te dice cosas hermosas y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no ser la rutina El que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura de ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste Al que todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir de mi corazón que te ama de verdad Él soy yo, quien te ha tocado el alma Soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta, que eso quería yo Para hacerte feliz, y yo te hago feliz Hoy, tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Te dirí, mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tus sonrisas, tus defectos, tus caricias Y ahora, otro ocupa mi lugar Y ahora, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada El amor de la madre es el más grande de los amores Como el ninguno Cuando uno tiene la dicha De tenerla en vida De poderla abrazar y besar De poder estar con ella es una gran felicidad Son momentos imborrables en mi vida Inolvidables en mi corazón Inolvidables en mi corazón Cuando uno ya no la tiene Se arrepiente de muchas cosas Ya nada lo puede remediar Pero ya nada lo puede remediar Tengo un remordimiento total Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su momento no los ayudé Pedía un calor de unos hijos Y no llegaba a jubilar Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy, adorar Hoy, amar en vida Hoy Siempre que por ti me preguntan Digo que ya ni te recuerdo Y siento Y siento unas ganas inmensas de llorar Trato de olvidar mis errores Solo quiero que me perdones Dime si algún día a mis brazos volverás Te llevo en mí, no soy feliz Por favor no me hagas sufrir Te juro que se voy a morir En esta soledad Te llevo en mí, dime que ya Aquel error abandonarás Ya dígame, pero no digas Que me dejarás Que me dejarás Que me dejarás Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunde en el ojo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón En tu escalera un pedaño A que no te importa pisar Y hacerme daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Eres tú Que me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Que aún me tiene enamorado Eres tú Solo tú Media noche en mi cuarto Ella va a subir Oigo sus pasas acercándose De una puerta a mí Media luz color carne Sabanas de azul Cortinas de seda Finalmente tú Mi niña veneno Y unos pequeños Para los dos En cada cama que duermo Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Yeah, 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 yeah Mis ojos verdes en mi espejo Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer Del principio al fin Y solo en mi cuarto Yo despierto tengo sed Me veo hablando con paredes Hasta anochecer Hasta anochecer Mi niña veneno Tú tienes un modo Sereno de ser Y cada noche en mi cuarto Vengo a entorpecer A entorpecer A entorpecer Me siento inseguro En la oscuridad te veo llorar, sé que estás pensando en él, que no te amarás No es nunca bailar otra vez, sin ti mi ritmo está perdido, no es tan fácil comprender cuando se está herido Debí saber que no eras para mí y alejarme de tu vida, sé que nunca bailaré otra vez, como bailé contigo Yo sé que me estoy enamorando de ti, estoy completamente seguro Saberás que lo que te estoy diciendo es verdad, enamorándome estoy, enamorándome estoy No lo dudes que es verdad, inútil será que me quieras rechazar Amor, no lo intentes por favor, llorando dejarás a mi pobre corazón Una herida mortal, una herida mortal, no lo intentes por favor Andale, apúrate, no dejes que desespero por tu amor Urgencia de tus besos tengo yo, entregame tu amor Andale, apúrate, no dejes que desespero por tu amor Urgencia de tus besos tengo yo, entregame tu amor No va más, adiós, porque un mendigo no seré Lloré por ti, toda mi vida te entregué Amor, te quise como un perro fiel No va más, adiós, porque yo tengo dignidad No quiero más, ni una caricia reclamar Tal vez, un día me valorarás No, no te doy la espalda y digo no Aunque me mueras sin tu amor Porque me duelen muy adentro tus mentiras No, no, aunque mi alma diga sí Tengo derecho a ser feliz Aunque mi piel hoy pida gritos tus caricias No, no, como no Cumbia Cumbia, 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 cumbia Y para vos, deula, tus amigos Tampo, tamo Música Yo buscaba en tu cariño un amor que no he tenido Cual juguete que de niño con el alma ambiciones Mas resultas como todas fue un error haberte amado Se me escapa de las manos duro sal que es mi delirio Lejos estaba de pensar que serías mi penitencia Cuando el tiempo es de llorar cuesta caro la experiencia Lejos estaba de pensar que un amor doliera tanto Tienes pinas de rosa y mi alma está llorando Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelva a verme estremezco Yo sé bien con que pasaron un año Eres tú mi más bonito recuerdo Me he contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos De este amor que te dejó ilusionada Tú también fuiste la primera ilusión dentro de mi vida Vuelve mi amor que yo te quiero besar Vuelve a mi vida yo prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mami, quiéreme, bésame otra vez Quiéreme, bésame, amame otra vez Mi mami, quiéreme, bésame otra vez Hoy que he vuelto a verte en el pueblo Mis ojos se empañaron de lágrimas Al verte tan bonita como antes Al ver tanta dulzura en tu cara Primer amor que nunca he olvidado Te pido que escuches mis palabras Te ruego que olvides tu pasado Prometo amarte con mil cuidados Tú que eres mi primer amor Te digo, te quiero Yo que soy tu primer hombre Le pido a Dios que vuelvas a mí Que vuelvas a mí Y hoy aquí te tengo Volviste a mí Y yo te daré todo lo que tengo Volviste a mí Y yo te daré mis mimos y besos Volviste a mí Porque yo te quiero ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Cómo suena! ¿Cómo agradecer a Dios que me dio tu amor? Que me des tu amor Que entregues toda ¿Cómo agradecer a Dios que me dio tu amor? ¿Cómo agradecer a Dios que me dio tu amor? ¿Cómo agradecer a Dios que me dio tu amor? ¿Cómo agradecer a Dios que me dio tu amor? ¿Cómo agradecer a Dios que me dio tu amor? ¡Cómo agradecer a Dios que me dio tu amor! ¡Qué rico! Mi niña hermosa Eres el amor Eres la llama Te enciende mi pasión Mi niña hermosa En mi corazón Vive por siempre Creciendo mi amor Como agradecer ya no estaré solo Y vivir en ti aun si muero Como agradecer a Dios esta ilusión Como agradecer que seamos uno en dos Mi niña hermosa eres el amor Eres la llama que enciende mi pasión Mi niña hermosa en mi corazón Vive por siempre creciendo mi amor Música 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 Música